Nos fuimos con las preguntas de los fans. ¿Ready? Sí. Primera, ¿cómo comienza la integración del reggaetón con la música clásica, bolero y la fusión de sonidos? Bueno, pues de las ganas de nosotros crear algo diferente, algo nuevo, buscando en nuestra esencia lo mismo que nosotros hacíamos. También fue un reto que nos dieron en la disquera y fue aceptado por nosotros. Fue lo primero que hicimos. Y quedó bien. Yo entiendo que nos quedó, que lo logramos. Segunda pregunta. ¿Perrear o bailar un bolero? Perrear. Perrear. Y los demás. Sí, las dos tienen su encanto y hay un sitio, hay un lugar para todo, pero definitivamente, pues, con la familia, pues, está chévere bailar el bolerito y después en la discoteca bailar el pata abajo. Número tres. ¿Perro o gato? Perro. Perro. Yo también perro. Número cuatro. ¿Don Omar o Daddy Yankee? Depende. Sí, depende, don Omar. Ahora vamos a decir la de Perrear y, pero, wow, la de Yankee. Yo, la de Yankee. Yo creo que la de Yankee también. Me disfruto más, no más. Sí, la de Yankee, pero don Omar también. Don Omar escriba muy bien. O sea, es una leyenda y se la damos, como país y como cultura se la damos también. Pero Yankee es el máximo líder. Número cinco. Collab que nos hayan hecho que sea el de sus sueños. Residente. Residente. Sí, sí, Residente. Yo creo que es una buena opción. O Rubén Blades. Rubén Blades. Y hablo Palation con Rubén Blades. Me gusta ese. Ok, número seis. Próximos pasos. ¿Más urbano o más clásico? Yo creo que una mezcla, es que, si decimos, si decimos, estamos choteando. No, oye, pero aquí se puede, aquí se puede. Pero, pero, entre los próximos pasos, hay cosas que son mucho más clásicas que lo que acabamos de hacer en vestido. Y también hay cositas que son mucho más urbanos o más, este, exóticos musicalmente que lo que estamos haciendo. Así que un poquito de largo. Así que 50-50. Ok. Ok, próxima. ¿Por qué los Rivera vestidos? Bueno, el nombre. Wow. Atrévanse a tirarla a los Rivera, porque se están metiendo con una. Bueno, a mí me gusta una banda que me gusta mucho, una banda de, que se llama Los Rodríguez. Y, pues, pensé, debido a la gran cantidad de Rivera que hay en este país, que era como un nombre que abarcaba a mucha gente si nos poníamos los Rivera. y Fernando estaba en otro sitio pensando en el destino y le pusimos los Rivera de destino. A Carlos le gustó. Había otro nombre, era el nombre para el canal de YouTube que teníamos que consultar el video. Realmente, había otros nombres que eran mucho peores. Sí, sí. El nombre cogió un significado bien bonito con el tiempo y con las experiencias vividas, pero al principio no hay tanta magia ni hay mucho detrás del nombre. Simplemente, pues, que somos una familia, que somos como hermanos. Ninguno es Rivera, pero a la misma vez todos somos Rivera. Me gusta. ¿Cuál es el más tímido? ¿Puedo percibirlo? ¿Cuál tú crees que es el más tímido? ¿Antonio no es? ¿Carlos? ¿Yo lo de Carlos? Sí. Porque tú siempre estás siempre... Perdón, perdón. Estamos ahí, yo creo que somos más buenos igual. Porque Carlos lo vi en el video, al frente, y yo hablo más contigo, pero para mí es que tú eres como el más tímido. Posiblemente, sí, no sé. Soy más chile, yo creo. Sí, Antonio es más llevadero. Antonio pone... Tú sabes, siempre rompe a hablar, tú sabes, a poner temas, honor. Tú también, tú también, pero... Sí, me voy con un poco. Penúltima, ¿cuál ha sido la canción más especial para ustedes como grupo? Yo creo que todas tienen un espacio bien bonito, inclusive en las originales, las canciones viejas, por ejemplo, Piculín, es una canción que de repente tiene mucho significado porque Piculín, Ortiz la escuchó y le gustó y tuvimos ese momento como que de, pues hablar sobre el tema, pero todas tienen un momento como que específico que significa mucho para nosotros por ese momento, como que el caco es una canción que a la gente le gusta, a nosotros nos encanta tocarla en vivo, te boté, pues tiene un significado porque fue como que un momento donde de repente explotó el concepto y fue como que, ah, diablo, Flor fue con Benito que nos dio de repente otro nivel. Todas tienen su encanto definitivamente. Sí, yo siento que algo que los representa a ustedes es como que más que una canción es una experiencia y en base a esa experiencia como latino o puertorriqueño ustedes montan ese concepto y lo convierten en una canción. Es una buena forma de ponerlo. Igual me imagino que el álbum que van a sacar por lo que vi con Pedro que fue lo que les compartí ahorita es como que ustedes o sea, hacen el concepto, buscan la canción y pues con la fusión de sonido a quien es como que el artista que pega aquí. Pero ustedes no cogen como que los artistas así cualquiera, ustedes cogen artistas que ustedes como que no sé, que vayan con el vibe de la canción. Eso es lo que yo me llevo a ustedes. Hay veces que el más que pega es el menos que pega y por eso es que pega, o sea, se escucha redundante pero es como que Pedro, Pedro, Pedro se escucha como que muy perfecto en esta canción, era como que Pedro es la persona. Ahora, si de repente montamos otra canción como también la hay en el álbum donde es como que tú jamás imaginarías a esta persona en esta canción, pues yo creo que esa es la persona correcta y como que ese approach de a veces como que cambiar como que las expectativas, yo creo que es algo que nos parece divertido. ¿No pueden tirar ninguna pistita de alguna colaboración ahí del álbum aquí? Creo que no. Bueno, podemos decir que son colaboraciones transcontinentales, son internacionales. lo que podemos decir que hay gente de España, hay gente de la República Dominicana, hay otros puertorriqueños también, que yo sé que la gente va a tripear mucho. Se fueron internacionales. Nos fuimos internacionales. Yes. Última, ¿qué les falta a los Rivera Estinos? Yo pienso que nada, pero... ¿Qué nos falta como que por hacer abdominales? ¿Qué les falta profesionalmente físicamente y nada, como grupo entre ustedes vacilando? Nos faltan muchos shows por tocar, carimos por ver y países. Yo entiendo que eso es lo más que de verdad es mi opinión. Nos falta eso, ver el mundo y que era lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, pero pues con esta pausa pues hay que esperar, pero estamos esperanzados en que eso pase pronto. Físicamente, ser flaco, abdominales, abdominales, por lo menos. ¿Y tú, Fernando? Yo comparto lo mismo, yo creo que viajar es algo que hace falta. De repente viene a la cabeza como que uno pensaría un Grammy o cosas así, pero yo creo que más bien es como que estar... Primero, el disco también estaría chévere que pasara, o sea, que llegara el momento que salga, estoy loco porque pase, pero yo creo que viajar es lo más cabrón. Yo pienso que todo se conecta. Sí, estará brutal trabajar en una película, estaría cool. En verdad, estaría súper cool. ¿Y ustedes que son tres personajes? Por eso, estaría muy bien.